cada día mejor que vos hola que tal a todos los cabros aqui el nuevo viral seba hack ahora se activa el micrófono su micrófono bueno cabros aqui nuevo video de youtube seba hack un pionero en acta web del minecraft el chino aqui otro viciado culiao puros viciados aqui y vamos a romper la web es que me gusta hablar oye el video esta re bueno miren cabros miren la vista como la de avatar pero juega bien queris que comente o no oye pon vamos rescatar al chino se esta muriendo si vos esta ahi comentando wea que paso suscribanse suscribanse denle like denle like vean el comics clic 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 conchetumare me caí por la cresta me caí conchetumare oye quien me viene a salvar weon oye oye quien me salva quien me salva ya empezaron los weones corregi si no me cosa tengo tu ojo de sauro como tal maricon de gentleman ¿Para que te voy a morir? Aprendas a jugar, sí. Oye, ¿quien me viene a rescatar? Conche tu madre. ¿Me ven? ¿Te caíste? No, estoy acá. Me caí. Ayúdame. El SEA debería ayudar. Oye, oye, me caí. Oh, me caí de nuevo. Oooo. ¿Quién se cayó? Se cayó los tres hueones. A ver. No, el mío era, pero bueno. El chino se cayó, ¿no? No, estoy acá. ¿Vos te dijiste nada, hueón? Yo nomás me caí, puta. Oye, aquí estoy, hueón, abajo. Hueón, estoy al frente tuyo, hueón. Puta, los hueones mala onda que no me rescatan, hueón. Yo te rescato, hueón. No, viral, cabrón. No, viral. Oye, maricón, hijo de la perra, hueón. Ríete bien, culeo. Jorgito, hueón. Ríete bien, chito, hueón. Oye. Oye, es que hay labra animal. Hay animal, ¿qué? Ah, no tengo. ¿Tengo que tocar madera, chino? ¿Vas a tocar madera? No, hueón. Parece que yo no mambo. Bueno, estamos jugando... Jugando en Skywars. Bueno, Skyblood. Skypene. Sí, hueón. Creo que se va a escuchar mi burabua en el video, hueón. No, hueón. No, hueón. No, hueón. No, hueón. No, hueón. No, hueón. ¿Y con qué programas de radio, hueón? Hueón, es como que ahora el... El Windows te da la opción de hacer esa hueón, hueón. Bueno, mira, lo veo como han crecido los tiempanos. Ah, me caí. Puta caro, hueón. ¿Cómo se cae en la cara, hueón? Hueón, ya me aburrí de caerme, hueón. Ya estoy chato de este juego, hueón. Paso en el agua, culiado, hueón. Sí, hueón. Una puta que me hace llorar, hueón. Conche tu madre, hueón. Mira, me caí de nuevo por la cresta, hueón. Este video no va a ser chistoso, hueón. Va a ser relatero, van a decir, hueón. Este hueón se pasa puro cayendo, que paja. Ya, di like. Reportar. Reportar. Fome, culiado. Aprende a jugar Minecraft, man. Es decir, hueón. Sí. Oh, buena. Me salvaste, conche tu madre. Pero no me bloqueé. No me bloqueé el paso, puy chino culiado. Ah, no. ¿Me ayudaste o me...? Buena, chino conche tu madre. ¡Chino culiado! Hijo de la perra, hueón. Oh, culiado, hueón. No te va a volver tu cara de ojo, hueón. Quedáselo, hueón. Lo va a vender por Ebay, hueón. Al lugar que... Es que iba subiendo la... Es que, es que, es que, 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 hueón. Soy como las pelotas, culiado. Conche tu madre. Yo voy a relajar las tetas. El chino, hueón. Como la huea, hermano. No tenis copiar. No, hueón. Vino que, hueón. De ahí poníamos a jugar otro mapa, hueón. O sea, me lo quiero un survival. Un survival? Que hay que cargue el otro mapa? No, no, pero como el que tenía la casa, el chino, hueón. Conche tu madre. Vos estás aburrido. Vos estás aburrido, Juan. Lo ves lo mejor. Uh, la hice, la hice, hueón. La hice, hueón, la hice. Por fin, conche tu madre. Chino, culiado. No se me quedó pegado. Chino, culiado. ¿Qué estás haciendo? ¿O no? No. Estoy diciéndole a culpa a nadie. Se me quedó pegado, hueón. Ya, hueón. Ahí está. Ahí está. Ah, conche tu madre, hueón. Uhhh. Hueón. Hueón, me tiene chato este juego culiado, hueón. No juego nunca más. Te voy a Minecraft, hueón. Cállate, hueón. Si insultás en Minecraft, me estás insultando a mí. Puta pa, hueón en Minecraft, hueón. Cabrón, te estoy llamando, ¿no? Te caí solo, carajo. Conche tu madre, hueón. Me caí de nuevo, hueón. Hueón. Hueón, me van a decir. Claro, chino. Chino, no lo voté más, hueón. No lo he votado. Se cae solo, hueón. Ahora sí, cabrón, ya. Se cae solo. Como 20 minutos subiendo, hueón. 20 minutos subiendo. Oye, Seba, ¿tenéis comida? No, pero sabéis que a mí teníamos que dormir y después ir a la isla que está... Hoy me dispararon. Yo tengo un jamón, hueón, pero no te lo voy a dar. Tenemos que ir. Recién vi una isla que está en receta. Un montón de pañadores. Conche, tu madre, por favor. Sube, monoculeo. Bien, conche. Mira, chino, en la isla que estoy mirando hay unas vacas. Mira, miren Carlos como el agua. Mira, uuuh, pura maestría. ¿Dónde está ya, hueón? ¿Te ayudo? Ya. Oh, se me cayó. De nuevo, no. Hey, ¿qué tal? ¿Qué hay? ¿Qué pasa? Oye, ¿qué? Ya, voy a... Oye, ¿qué hacemos ahora? Pongamos a la cama, man. Se va a entrar a la partida. Oh, conchito, madre, ¿qué costó esta hueón? Y ya, vamos a la más lejos que hemos llegado, hueón. Oye, no tengo mi cama. ¿Por qué no tengo mi cama? Ya, voy a dormir. Voy a dormir la... Good night. Good night, madafana. Chino, no tengo mi cama, chino. No tengo mi cama. ¿Qué te haga la cama? Pura, bro. Jorge, no tiene... Jorge, es que salpiga, hueón. No tengo ni una hueá de cama, hueón. ¿Por qué guardaría tu hueá de cama? O sea, pígalo chico Igual ya amaneció asi Porque mi guayma huela a ti A tu perfume de miel Cerro los ojos Y pienso en ti Mira Jorge Para aca hay una vaca Mira para aca Tenemos que ir hacia esta Puta el culio Si no va a ser esta wea hermano Se nota que eres youtuber Tenemos que ir a la isla de nieve Y que va a ocurrir a eso Ya pero trabaja 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 Donde estan? Estabamos en la isla de antes Jorge cuanto me quedas? Dale mas, dale mas Dale mas Dale mas Y sube para arriba Y sube para arriba pues bueno No debe ser pago Voy a hacer una escalera wea A mi me gusto subir ordenadito 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 Pero porque no me suben a mi? Uuuuh mira que hay carbon Para hacer una torcha Para hacer una torcha Oye el chino van a poder subir wea Yo tenia carbon por cabrón No me quedo Mira acá hay un esqueleto buleado Muerte Muerte muerete muerete Ahhhh Te fuiste Porque en la vaca la montaste Que vaca wea Era un esqueleto un saco wea Pero acá hay una vaca wea Que vaca ni que wea Pero porque te enojai? Que pedazo Lonji No me enoje wea Me alteré Que diferente Uy Yo vine por toda una vaca Ya hasta la una juguemos no mas wea Yo quiero dormirme Uy Dejo el video hasta acá no mas ¿Estoy grabando todavía? Si muy buen Hey vamos a jugar Ahora vamos a ¿Qué podemos hacer ahora? Oh ¿Puedo? Oh Oh yeah ¿Sabes qué decido yo decido gomita? Nooo A ver a Jorge Fuero Nooo Enseñar Puta loco Le puedes hacer una escalera eh Puta la wea herman Yo me sabe que la chira we Ayúdame Chido Son desesperados los weas Oye ayúdame a subir weon Cinco minutos del video subiendo we Pero Loco yo no Loco Yo me voy a morir Puta Pero loco 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 Sebra la escalera rápido Que escalera weon Paso Cómo Pero si ustedes llegan ¿No hacen weadas? Dejo Es como las weas herman Me esta la vista ahi Ya we we ¿Dónde están? Acá abajo Ya voy Me caí de nuevo Jorge Oh sabís que escucha las arañas Como una wea de araña Parece Oh chistumare Chino Cómo Lo malo es que no podéis poner bloques wey Oh wey en aquí en la isa Conche tu madre chino para tu weaaar Pero wey vete pues si estoy sacando los imbeciles Oye que vayas a sacarlo de madera wey Y ahi tamo Ahi tamo Oye cuantos te pueden dejar subir? Video? Cuantos minutos? Cualquier weaa tengo 14 años weon Oye pero si nos habíamos jugado esto Puta si no querís marico No 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 sube 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 Nooo cocheete Y esta escalera para que? A ver Pero no me peguen por los hueones Mira los cabrones weon Oye denme en co... Denme en algo para comer Hay como lava wey Tenis que tener cuidado asi weon Le vas a sacar la chucha al culo que esta abajo weon Voy a sacarle la chucha a la chucha Dame comida, dame comida, dame comida Ya me la comi Puta que... Voy a cargar un poco los corazones Pero no me peguen Pero weon no me peguen Estupido mierda No me peguen Chino weonao No me peguen No me peguen No me peguen No me peguen Puta ya no carga la wea Ya... Yo te sigo No puedo bajar weon No me peguen Y que hay? Hay un Scorpion Quien esta la... Chico Conche tu madre No veo nada weon No veo nada weon No veo nada weon Corre weon Corre weon Oh hay pura araña Cagaron araña culiadas Mira como me las paseo Fea culiadas hermano No cachan nada Quien manda aqui weon Fea culiadas No 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 Me mataste weon Ooooooooo Hermano sorry weon Ya tengo todas tus weas Ya me voy a morir weon Oye hay como una wea de... 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 No se weon Un cubo de fuego No se como se llama Un Spawn Que? Jorge Dame comida Pumon Eh no tengo nada Para comer weon Ya vamos a tener que comer la carne no mas Hay una araña weon Girando aqui Oye weon El Spawn Lo había comido weon Callamos weon Oye no pasa nada weon Que hago con la araña culiadas La dejo ahi que se muera Eh no se para que sirven los Spawn Oye weona Ahi salio un Spawn de cerdito Legal? Si salio un Spawn de cerdito ahora Que significa eso? Ya weon ahi estamos Vamos a hacer la comida que quiero Un Spawn de cerdito No ya no esta Un Spawn de jorjito Y para que era la araña culiadas weon Matar arañas culiadas de la nada weon Ni que era mi... Para nada Yo voy subiendo weon Ya voy a dejar el video aca weon Ya cabro Suscribanse Suscribanse Y denle like Ya despues le mando el video